Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí Quiero bailarla contigo en el calor de la reina Para llenarte de abrazos, besos y caricias plenas Quiero bailarla contigo en el calor de la reina Para llenarte de abrazos, besos y caricias plenas Quiero sentir la pasión que me da la emoción De tu aliento, tu cuerpo, tu boca Es tu oración con mayor devoción Bruta fresca que bruma y bruma Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí ¡Vamos arriba! ¡Qué vacío! ¡Oye! Y sentir la pasión que me da la emoción De tu aliento, tu cuerpo, tu boca Eres tu oración con mayor devoción Eres tu oración con mayor devoción Bruta fresca que bruma y bruma Y sentir la pasión que me da la emoción De tu aliento, tu cuerpo, tu boca Eres tu oración con mayor devoción Bruta fresca que bruma y bruma Quiero cantar esta pasión que me da la emoción Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí Quiero que me des Tengo amor, tengo aliento Quiero que me des Quiero que me des Esta cosita bonita en mi vida No quisiera saber lo que esconde en tu piel Quiero que me des Tengo amor, tengo aliento Quiero que me des La más mínima razón Para darte el corazón Eso solo pediré Pa' que vacile conmigo ¡Vamos! Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti Voy a cantar esta canción Y dedicártela a ti Si para ti debo Si el mismo cantaré solo para ti Y dedicártela a ti Si para mí tú eres la vida que más te puedo pedir Y dedicártela a ti Si para mí la vida eres tú Y dedicártela a ti Y dedicártela a ti Quiero cantar esta canción Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí Y dedicártela a ti Y dedicártela a ti ¡Vamos! Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti